Ya le habíamos informado a usted de los operativos, de lo que se está llevando a cabo, las requisas que se están llevando a cabo en algunos centros penitenciarios. Vamos a hablar del centro penitenciario de la zona 18 y de Cantel. Ya lo habíamos nosotros anunciado de manera preliminar, ahora lo confirma de manera oficial las autoridades. Exactamente, Gadi, el sistema penitenciario ha colocado en su cuenta oficial de Twitter que de manera simultánea e interinstitucional se desarrollan los operativos de requisas en los diferentes centros penitenciarios. Estamos hablando, el primero de ellos, en la granja de rehabilitación Cantel en Quetzaltenango y a la vez en el preventivo para varones en la zona 18. Veíamos las imágenes y es un fuerte despliegue policial el que se está desarrollando en ambos lugares. Última hora, mencionan ellos, operativo de varias instituciones, penitenciario en desarrollo. Esta requisa en el preventivo de la zona 18, exactamente en el sector 11, donde se encuentran varios de los líderes de las clicas. Ambos operativos penitenciarios en estos momentos se encuentran en desarrollo. Ya nos lo confirman la información que nosotros habíamos dado de manera de urgencia esta mañana. Vamos a estar pendientes de igual manera porque las autoridades hasta el momento todavía no han indicado si ya se ha encontrado algún ilícito, pero como esto todavía está en desarrollo, vamos a estar pendientes y por supuesto aquí se lo daremos a conocer. ¡Gracias!